De nueva cuenta, la frontera de Agua Prieta sufrió una nueva crisis de seguridad y de violencia, al registrarse un ataque armado a un restaurante en donde perdió la vida un hombre y cuatro personas más resultaron heridas. Estos hechos se registraron a las 22.30 horas del lunes al interior de un establecimiento de comida japonesa ubicado en el centro de esa ciudad, hasta donde llegaron varios sujetos armados quienes abrieron fuego en contra de unas personas que estaban al interior del establecimiento, quienes también repelieron la agresión. Producto de este enfrentamiento, perdió la vida un hombre de 47 años que fue identificado como José Humberto Macías Noyola, quien era originario del estado de Veracruz y tenía su domicilio en la colonia deportiva. Las personas que resultaron lesionadas son Manuel Alejandro Macías Sánchez, de 26 años, Yubet Gil Barrera, de 28, Nancy Samantha Macías Sánchez, de 22 y Nelson Fabiana Costa, de 32 años, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica. En el establecimiento también se aseguró un vehículo tipo sedán de la marca Nissan, línea máxima de color negro, con placas del estado de Arizona, en el cual llegaron los agresores para posteriormente dejarlo abandonado. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.